hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri bienvenidos a otro episodio de road to balón de oro si todavía no tenemos ni un solo balón de oro de los cuatro pero ya tenemos la car invencible y ya tenemos la campeón car con la campeón cargas es como un poco bueno pues sí para el juego online y todo está muy bien pero bueno lo que realmente importa ya tenemos la car invencible que es una car súper tocha pero el objetivo final no tenemos no tenemos los valores de oro todavía después no sé muchísimos hombres que llevo abierto no me ha salido ni uno es increíble pero bueno ahora tenemos aquí otros 10 sobres vamos dispuestos a ver si de una vez por todas podemos celebrar la llegada de un balón de oro al canal de papadri así que venga nos dejamos de líos y vamos a empezar a abrir venga vamos a ello empezamos con el primer sobrecito ahí está y comenzamos con lo tengo ya desde la quinta vez que tengo ser antes porterazo bueno pues nada cartas base tenemos a douglas luisiño gabi libaya y markel bueno no empezamos muy bien venga seguimos seguimos que aún tenemos aquí bastantes sobres que abrir y un objetivo muy claro que es sacar por lo menos un balón de oro para terminar de sacar los cuatro para la colección siguiente sobre tenemos a daniel bas del celta ídolo y nada más duda del malaga xavi prieto de la real lillo del sporting bacambu del villarreal y berenguer de los asuna un sobrecito bastante pobre bastante pobre tercera sobre venga bueno ya habéis visto que estamos aquí en mitad de la adrenalin draft league está muy interesante la competición espero que la sigáis todos porque es una liga espectacular de adrenalin tenemos aquí a cancelo super draft y un super crack que es un titi del barcelona que también ya lo tengo pero tengo repente bueno primer súper crack de la desde este vídeo de esta apertura bueno dejamos por aquí y tenemos de cartas base a bruno a mantobani durmisi y andrés iniesta que tiene 89 contra 89 de ataque que está muy bien para ser una carta base me faltaría más es iniesta por dios estamos hablando de iniesta el mejor jugador de nuestro país para bien seguimos tenemos aquí un folletito de publicidad y nada mere mere ídolo y a duris super crack otro super crack repetido para la colección bueno no estamos teniendo suerte no está yendo bien la apertura no está yendo bien carlitos vela o juan carlos del malaga gays catóquero del alavés you can see me ahora sanat del betis algunos os daréis cuenta de por qué he dicho lo de you can see me que es lo de john cena por gays catóquero seguro que lo sabéis y lo dejo ahí y lo dejo ahí bueno siguiente sobre venga siguiente sobre tenemos un disco super drag y nada más nada más jonás martín o jonás martín como crees a marzo zulía vaya lío que se ha montado con este tío con el rayo de cano y todo eso vaya lío con julia vaya lío con solía jernán pérez del español florín andone mi carta especial magistral de la adrenalin draft league seguro que muchos ya lo sabéis habéis visto el vídeo y diego reyes del espalda bueno nos quedan cinco sobres vamos por la mitad del vídeo y no nos ha salido absolutamente nada dos super cracks que ya los tengo repetidos y el resto son cartas normales y corrientes hay especiales personas de nada que no 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 me valen no me valen que no me valen nombre que no que no bueno bueno calma venga otros 10 sobres y esperemos que nos salga algo por dios por favor te lo pido vamos allá vamos allá y marcelo super crack marcelo super crack que este sí que no lo tenía este me faltaba y bueno no me viene muy bien me viene muy bien este marcelo super crack de real madrid vale perfecto venga cartas base una y lópez del leganés sabín merino del atlético de bilbao griezmann en su carta base 90 de control 89 ataque muy bien víctor sánchez del español y el zar que ha sido baja en las palmas en este mercado de invierno para hacer hueco a gs y a jalilovic ya sabéis que han fichado en el club canal últimos cuatro sobres venga últimos cuatro sobres y nada de nada pedro mosquera jugador del deportivo ídolo pedro mosquera ídolo y nada más que sobres más cutres me han salido por dios roberto del español ron calia del celta gerard piqué del barcelona gaya del valencia y charles del málaga que fea se está poniendo la cosa chicos que fea que fea se está poniendo la cosa últimos tres sobres últimos tres sobres y nada 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 jiménez super draft jiménez super draft el central uruguayo del atlético madrid y nada para que gabriel silva vicente gómez david garcía sabich y muñeay vaya desesperación chicos vaya desesperación aquí no sale nada llevo ocho sobres no me ha salido nada y yo ya no sé qué más hacer para que me salga un balón de oro por dios por favor que me salga algo aquí que tensión que tensión que tensión otro folleto que tensión no por dios fuerza cuatro al baltico madrid juan francavich godín y filipe luis david lópez ídolo del español y cartas base fran mérida mariano del sevilla roque mesa y zurutuza tengo una decepción chicos estoy tan triste que ya no es que ay dios mío vamos allá por favor 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 no 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 hoy alzaba el super draft hoy alzaba el super draft en el último sobre jonas martín otra vez rodrigo gabriel mercado ya no black y celso borges y aquí se termina este rose tu balón de oro otros 10 sobres y otros 10 sobres que no nos sale nada yo ya he perdido la cuenta no se haya abierto ya 50 sobres una más casi una caja o más y no me ha salido ningún balón de oro y ahora estaréis en casa riendo no riendo no riendo de mí porque soy un pringado y a mí no me sale una nada nada de nada no de nada no sé qué hacer es que voy a dejar de grabar voy a echar a llorar porque no sé qué hacer chicos qué hago qué hago ya que abrí la cara abrí y abrí el blister abrir la caja abrí no sé cuántos sobres y no me sale nada y no me sale nada ni un balón de oro sólo la cara invencible sólo la cara invencible chicos nada sólo me queda seguir con la serie bueno es lo bueno que sigo sin sacar nada pues va a haber más capítulos para para el canal bueno este es el resumen de los 10 sobres que hemos sacado vale tenemos alzaba el super draft david lópez ídolo fuerza 4 de alérico madrid se está dejamos para aquí jiménez super draft mosquera ídolo marcelo super crack pisco super draft mere ídolo aduriz super crack un titi super crack cancelo super draft más ídolo y serantes porterazo de estas cartas pues tenemos podemos destacar de estos 10 sobres las mejores estos tres super cracks que son un titi aduriz y marcelo y fuerza 4 del atlético de madrid como las más destacadas bueno chicos lo dicho tengo una maldición alguien me echado mal de ojo según uno de los haters que me han dado dislike de los vídeos no sé quiénes son que les voy a dar bien para el pelo pero bueno nos dejamos de bromas y venga nos vamos a ver en otro episodio porque aquí no está de nada entonces va a haber más episodios de road tu balón de ahora así que si te ha gustado dale un buen like compártelo con tus amigos coméntalo a ver qué te ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego